Como productores y gente que se quiere dedicar a la música, debemos saber que es muy importante generar varias fuentes de ingresos Porque no sabemos si el día de mañana se nos pueda caer el negocio y como solo estábamos enfocados a una sola cosa, pues termine todo yéndose a la basura Como productor musical hay demasiadas formas de crear nuevos ingresos, vendiendo librerías, vendiendo beats obviamente, producciones completas Pero hay otra fuente de ingresos bastante buena que ya la he escuchado, sin embargo no está tan popularizada Y es subir tus beats a plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y créanme que tienen muchos beneficios Ya que bueno, primero te estás dando a conocer bastante como artista, como beatmaker De hecho hay bastantes productores que se dedican exclusivamente a subir sus propios beats, sea el género que sea, mayormente suele ser lo-fi Y créanme que la cantidad de escuchas al mes y reproducciones que tienen es enorme y no se digan las ganancias que se pueden tener Ya que aquí estamos teniendo un ingreso diferente y que se convierte en pasivo con el paso del tiempo, que son los streams Así que en este video te voy a mostrar como tú puedes subir fácil, rápido y sencillo tus beats a plataformas digitales utilizando DistroKid Ya que es el patrocinador de este canal y de este video, me voy a ir al grano y en sencillos pasos vas a ver como tú puedes subir tu propio beat Y esto aplica también para canciones, así que pasemos a la página de DistroKid Ok, como tú ya te estás dando cuenta, yo de hecho nada más tengo una primer canción Que de una vez les digo, pronto saldrá otra, que está bastante dura Pero bueno, como te das cuenta, literalmente estas son todas las plataformas en las cuales se suben tu música Puedes añadir las letras, los créditos, compartir la página de preguarda de Spotify, entre más plataformas digitales Pero bueno, básicamente nos vamos a ir aquí en subir y nosotros vamos a ponerle subir música Ya que también nos permite subir videos musicales, que eso es otro servicio bastante bueno En este caso, aquí tenemos los servicios, que es donde se va a subir nuestro beat Sin embargo, yo te recomiendo que si la idea es que quieres vender este instrumental A menos de que seas un artista que se quiera dedicar el lo-fi Pues yo quitaría YouTube Aquí rápido y sencillo, número de canciones, un single Pero aquí tú puedes elegir si es que estás subiendo un EP o un álbum Este single ha sido lanzado previamente Pues no, en este caso no ha salido Ojo, aquí muy importante, nombre artístico de la banda Si tú ya tienes tu perfil de Spotify, debes de poner el nombre que aparece exacto en el perfil de Spotify Pero si aún no lo creas, no hay problema Tú puedes poner aquí tu propio nombre y no hay problema Ahora, aquí ya es como las redes del artista Que en este caso vemos que yo ya tengo Spotify, Apple Music, YouTube Music, Instagram, Facebook Y es muy sencillo Si no los tienes, pues obviamente ahí los linkeas Créeme, no es tan difícil poder hacer todo este proceso de lanzamiento Después de aquí la fecha de lanzamiento Tú vas a elegir el día que quieres que salga Por lo general, aquí te están diciendo algunas recomendaciones Al menos una semana de anticipación Aumenta las posibilidades de formar una playlist Hay mucha gente que te dice que lo hagas desde un mes antes Desde dos meses Eso ya va a depender de ti y de tus objetivos que tengas De aquí en el sello discográfico Tú le puedes poner tu nombre Si es que aún no tienes Tu sello discográfico es tu nombre, básicamente El idioma está en español Obvio ya eliges el tuyo El género primario Supongamos que estamos lanzando algo Por ejemplo como latina urbana Que en este caso viene siendo reggaetón Si nosotros queremos Es un beat de reggaetón Género secundario Tú lo puedes poner opcional Si tú quieres No sé, a lo mejor es un afrobeat ¿Sabes? Ojo, no estoy subiendo ningún instrumental Simplemente es para que veas Cómo se puede lograr Y repito, es muy fácil Aquí pasamos a otra parte importante Que es la portada del álbum Les recomiendo que se lean bastante Las características ideales Para que pueda tener una muy buena calidad Su portada Y que se vea bien en todo tipo De plataformas de streaming Ahora sí En este caso nos van a aparecer El número de canciones Que vamos a tener Por ejemplo en este caso Nada más va a ser un beat Le vamos a poner el título Escribe solo el título Por ejemplo le vamos a poner Que se llama A fuego Y así Sencillo Se va a llamar No incluyas artistas Nada, nada, nada Incluimos el artista invitado En el título de la canción No mostrar información Porque en este caso Estamos nada más haciéndolo Nosotros solos Agregar información De la versión En el título de la canción Pues bueno Ya sea que este sea un radio edit Que eso suele pasar Más que nada En la electrónica Después de aquí Entra la parte De subir tu archivo de audio Que ahí te salen Los formatos En los que te aceptan Lo mejor que te puedo decir Es que lo tengas En WAV Obviamente Después aquí pasamos A otro apartado Que es uno de los más polémicos Actualmente Que es el Dolby Atmos O audio espacial Si tienes tu canción Con esta mezcla Adelante hazlo Si no No te preocupes No pasa nada El algoritmo No te termina jodiendo Para nada Después Compositor En este caso Tú le pones Que tú escribiste O que tú eres el manager O aquí viene la otra opción De que es un cover Nombre real De los compositores Aquí tú vas a estar poniendo En este caso Como son beats Tú lo vas a poner Tu propio nombre Sin ningún problema Y aquí lo pones Que hiciste Tanto la música Y letras O simplemente la música Porque pues Este es un beat No tiene letra Letras explícitas No Es una versión Para radio Aquí tú ya eliges Aquí es lo importante Este es un instrumental Si esta canción Contiene letra Pues no es un instrumental Así que en este caso Nosotros vamos a utilizar La segunda opción El clip De previsualización Básicamente Aquí tú vas al momento De subir tu beat Tú puedes elegir Que déjame elegir Cuando empieza la parte buena Entonces tú puedes elegir De tal segundo A tal segundo Donde tú sabes Que ahí está el coro O la parte más dura O reconocible De la instrumental Y eso sirve Porque el día Que alguien suba una historia Y quiera poner tu canción O en este caso Tu beat En la historia Pues le va a aparecer De primeras Ese clip Que viene siendo El drop O el coro Después de aquí Tú ya puedes poner Un precio de la canción En la plataforma De iTunes y Amazon Que es pues Donde tú puedes pagarlo Ahora viene otra parte Muy importante Que viene siendo Los extras Que son opcionales Pero geniales Básicamente te lo dice DistroKid Ustedes pueden leer Todos estos extras Que tienen Sin embargo Yo les puedo recomendar Al menos dos o tres Que primero Viene siendo El YouTube Content ID Y YouTube Creator Music Que es básicamente Para ponerle Copyright A tu canción El segundo Es dejar un legado Que este es el que más Te cuesta Pero ¿Por qué? Básicamente lo dice DistroKid Nunca borrará Este single Aún con todo Y que canceles Tu cuenta Que se rechazó El pago De tu tarjeta De la anualidad Pues DistroKid Nunca lo va a borrar Y eso es bastante Importante Y por último Ya tenemos Lo que es Las casillas Importantes Obligatorias Estos son como Acuerdos Términos Y condiciones Y al momento De darle listo Básicamente Ya tienes Tu beat Programado Para la fecha De lanzamiento Que tú tienes Y así De sencillo Es esto Muchas gracias Por ver este video Espero que te haya gustado Si es así Regálame tu like Al igual Recordarte Que aquí abajo Tienes el link Para que Si eres usuario Nuevo Te puedas suscribir Con un 7% De descuento Tu plan De DistroKid Que créeme Que te va a ayudar Porque 7% De descuento Aunque suene poco De verdad Marca una gran diferencia Y sin nada más Que decir Nos estamos viendo En un próximo video Adiós